¡Hola habitantes del Planeta Gamer! ¡Muy buenas las tengan todos ustedes! Y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO en el que vamos a evolucionar todo lo que he conseguido hasta este momento desde que grabé el primer gameplay de Pokémon GO consiguiendo a mi primer Pokémon. He atrapado una gran variedad de Pokémon, igual no tengo la Pokédex llena, si acaso tengo como 74 o 75 Pokémon atrapados registrados en la Pokédex y de este lado de la pantalla estarán viendo ahora mismo todo lo que tengo como candidatos a evolución. ¡No te me vas a escapar, Spirrow! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí vas! ¡En la pura cabeza! ¡Uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la primera! Muy bien, me gusta cuando se atrapan a la primera y no se dan a desear, porque ni lo merecen, ni que estuvieran tan buenas. En estos momentos estarán viendo en la pantalla los Pokémon que tengo como candidatos a evolución y como pueden ver son bastantes y no solamente son estos, sino que además tengo un montón de Pidgeys y Rattatas para evolucionar también el día de hoy. Obviamente todo esto lo voy a evolucionar con un huevo de la suerte para poder acercarme lo más que se pueda al nivel 22 y si es posible al nivel 23. No estoy seguro, no he hecho los cálculos de cuánta experiencia voy a conseguir, pero si consideramos que muchos de estos Pokémon, las evoluciones no las tengo registradas en la Pokédex, nos da 500 de la evolución más 500 del registro en la Pokédex más el doble de puntos por el huevo de la suerte serían 2000 de experiencia por cada uno de estos, así que esperemos avanzar lo más que se pueda. También tengo esta aplicación que me he descargado gratis de la Play Store que me permite, bueno, entre un montón de herramientas que tiene, es un toolkit de Pokémon para Pokémon GO y entre todas las herramientas que tiene, hay una que me permite calcular más o menos a cuánto va a evolucionar mi Pokémon, es decir, cuánto PC va a tener después de evolucionar. Un ejemplo, vamos a hacerlo con este SansDrew. 435 de PC tiene, eso quiere decir que si buscamos aquí de este lado a SansDrew y le ponemos 435 de PC, según el cálculo que dice la aplicación, el resultado va a ser un SansDrew de 1100. Eso, tengo mucha curiosidad por comprobarlo, si realmente funciona esta aplicación, así que vamos a comenzar evolucionando al SansDrew a ver si todo esto es cierto. Evolucionar, y sí, vamos allá, 1100. Eso es el punto medio o la media que nos da la aplicación, que es a donde tendría que evolucionar el SansDrew, así que vamos a checar si esto es cierto. Vamos, vamos, ahí está SansFlash, es de los que no tenía registrados en la Pokédex. Ahí está, registrado, debajo de árbol, muy bien. Ah, por cierto, también hay muchos, de ellos, mmm, 1300. Y quiero pensar que esto tiene que ver con la altura, el peso y los atributos que tiene el Pokémon, la variación que puede llegar a tener su evolución, pero 1300 no está nada mal, para mí, créanme que no está nada mal. El siguiente en la lista, vamos a evolucionar a este Goldin de 544 PC, que tampoco está nada mal, y según el programa, bueno, vamos a ponerle de una vez evolucionar, y según el programa, 544 de PC para Goldin, mmm, ahí está, 544 de PC, si eran 544, creo que, creo que sí, 1191, es la media que nos dice de su evolución, veamos si es cierto, uuuh, listo, registrado en la Pokédex, aquí tenemos más experiencia todavía, 1157, válgame, este sí, salió poderoso, eh, creo que en este caso estuvo más cerca, pero aún así, no llegó a, a lo que estaba calculado, aquí decía que lo mínimo sería 1164, y en realidad salió de 1157, así que, mmm, creo que la aplicación no es tan exacta como yo creía. Siguiente en la lista, vamos con otro que no tengo registrado en la Pokédex, que es este Volvasor de 421 puntos de combate, que, en teoría, ya no voy a checar acá, igual podría checar cuánto es lo que me va a dar, pero, ya vimos que no es tan exacto, ¿cuánto era? 541, mmm, me tendría que dar un Ivisor de 840, no es mucho porque es segunda evolución, pero, pff, todo sea por tenerlo registrado en la Pokédex, ¿no? Ahí está, ¿cuánto poder? Una sorpresa sería que este saliera más poderoso que los otros, ¿no? 669, no, no estuvo ni siquiera cerca del cálculo que hizo la aplicación, así que, tu aplicación, te vas, de aquí, ya, no quiero saber nada de ti, no atinaste, pero igual, es lo que les decía, puede que tenga que ver con los atributos del Pokémon, en cuanto a su peso, su tamaño, y todo ese show que ha hecho Niantic. Pequeño Parras, es tu turno, ¡Evoluciona! ¡Hazte poderoso! ¡Muéstrame hasta dónde puedes llegar! Que, por cierto, este Parras, si hubiera, tenía pensado grabar este video ayer, y si lo hubiese grabado ayer, no habría encontrado este Parras, que es el más poderoso, que me he topado hasta el día de hoy, así que, por ese lado, estuvo bien haberlo grabado hasta el día de hoy. Tenemos aquí a nuestro Parasek, registrado en la Pokédex, por favor. Gracias. Ahí queda registrado, vamos a tratar de irnos rápido, porque como son muchos Pokémon los que hay que evolucionar, y todo esto, antes de que termine el huevo de la suerte, que, yo sé que dura 30 minutos, pero créanme que son tantos Pokémon que, ¡Uff! En serio, es mucho, créanme, mucho. Este, pues, no chequé el cálculo de cuánto iba a evolucionar, pero 973 de puntos de combate, tampoco está nada mal, y con Rayo Solar, para mí, está excelente. Vámonos con una pequeña Nidoran hembra. Vamos a evolucionarla a Nidorina, aunque aquí, por esta zona, según sé, se pueden encontrar incluso Nidoquins, pero yo nunca me he topado una. Sé de quiénes se las han encontrado, pero yo nunca me he topado con una, pero ahorita, lo único que me interesa, no es tanto el evolucionar estos Pokémon. Voy a dejar a los mejores para el final, pero ahorita lo que me importa es tratar de subir al nivel 22, o al nivel 23, si fuese posible. Tenemos aquí a nuestra Nidorina, de 768. ¡Uff! Está... No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Nidoran macho, es tu turno. Vamos, vamos, 360 puntos de combate, vamos a ver hasta dónde llega este, que no va a llegar a... al poder que alcanzó Nidorina, lógicamente. Lógicamente, pero... ¡Qué feo estás! ¡Qué feo estás, Nidorino! Registrado en la Pokédex, y tenemos con este Nidorino, 595 puntos de combate. Oye, pues casi la alcanzó. Casi la alcanzó, yo no pensé que pasaría de 500, pero... Sí, sí pasó, sí pasó. Ahora, vámonos con uno, que tenga dos evoluciones. Tengo aquí en la parte de abajo, un Pokémon que abunda en muchos lugares, pero créanme que este Méndigo Gusano, yo sé cómo batallan muchos para atraparlo, y que abundan por millares, pero aquí no, aquí rara vez aparece, y durante mis vacaciones, pues, atrapé muchos de ellos, y vamos a evolucionarlo. A Kakuna ya lo tengo, registrado en la Pokédex, al que no tengo, es a Vidril, así que... creo que los... que los caramelos me van a alcanzar para evolucionarlo a sus dos fases, así que vamos a checar hasta dónde llega este Kakuna. Olvidé cuántos puntos tenía inicialmente de combate, pero igual no subirá más de 30 PC, estoy seguro. Vean, 196, y creo que el Widdle era de 130 y algo, o 160 y algo, lo cual no es mucho, vamos a evolucionarlo, de una vez, a Vidril, tú puedes, hazte fuerte, hazte poderoso, que aunque sea un Pokémon insecto poderoso, yo nunca he visto a alguien que ponga un insecto en un gimnasio, la verdad, de hecho, yo soy el único que conozco que se le ocurrió poner un Venomod en un gimnasio, y... valió, al instante, 662, no, 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 muy mal, 662, no es nada bueno, pero por lo menos conseguimos bastante experiencia, no vamos a evolucionar a Caterpie, a Metapod, que no lo tengo registrado, ninguna de sus dos evoluciones las tengo registradas en la Pokedex, así que van a ser aquí, 4000 puntos de experiencia, nada más con el pro Caterpie, todos que dicen que el Caterpie no sirve para nada, claro que sirve, para subir de experiencia, Metapod, tú también estás bien feo, y seguramente no subiste nada de experiencia, tampoco, y lo tenemos de 255, no subió nada, nada sube, a ver, veamos si por lo menos a Butterfree, si alcanza a subir un poquito más, vamos Metapod, yo, yo confío en ti, yo tengo mis esperanzas, yo sé que nadie confía en ti, pero yo sí, yo tengo la confianza puesta en que vas a subir, por lo menos más que Vidril, y tenemos un Butterfree de nivel 800, 800 puntos de combate, y con doble rayo, pues, no es mucho, pero es algo, ¿no? el siguiente, vamos a evolucionar al más poderoso de mis Spearows, que es de 348 de PC, y sin la necesidad de utilizar el programa, no voy a utilizar el programa, pero yo creo que más o menos, este Spearow va a llegar, tiene que superar los 1000, yo confío en que va a superar los 1000, ¿1000 qué? no sé, pero va a superar los 1000, casi estoy seguro, y espero que su ataque tipo dragón que tenía, se lo hayan dejado, porque me podría ser útil para bajar a los Dragonite, tenemos 929, que mal cálculo hiciste Epsilon, y tiene su ataque ciclón tipo dragón, pero no, ahora que lo veo bien, es un ataque demasiado débil, así que olvídenlo que dije, olvídenlo, decepción total, vámonos con algo más difícil de conseguir, aquí en mis tierras, los Krabby, definitivamente, si te topas uno, tienes una suerte, que no te imaginas, y estoy hablando obviamente, aquí en mi ciudad, que está en el centro, no hay mar cerca, y en los lagos, no aparece nada, nada marino, así que, si te aparece un Krabby a media calle, considérate muy suertudo, vamos a evolucionar a nuestro Kingler, bueno, de Krabby a Kingler, a ver qué tanto poder, es el que alcanzamos, a conseguir, necesito un Pokémon de agua fuerte, que entre mis tres, candidatos a evolución, más chonchos, tengo uno que podría ser, muy fuerte, pero creo yo que necesito más, porque aquí lo que abundan, son los Pokémon de fuego, entonces a veces los gimnasios, están llenos de Magmars, de Arcanines, Arcanines, como no tienen una idea, hay veces que hay gimnasios, nivel 6, y son 6 Arcanines, si, así como lo escuchan, entonces, si en mi equipo, tengo a 3 de agua, tengo más que suficiente, para torcerlos a todos, los 917 de, 917, 17, de PC, tenemos en nuestro Krabby, y si se dan cuenta, no les había enseñado, pero tengo, 135,126 polvos estelares, ¿por qué tantos no? No use hacks, no use hacks, simplemente, no he gastado, un solo polvo estelar, desde que empecé a jugar, porque estaba esperando, este momento, así que, ya tenemos a nuestro Kingler, y vamos con el siguiente, Abra, me hubiera gustado, encontrar un Abra, que estuviera a tope de PC, pero no lo he encontrado, así que vamos a evolucionar, a este, pronto, porque me estoy entreteniendo, demasiado en esto, tenemos a nuestro Cadabra, también registrado en la Pokedex, no lo tenía, es que hay muchos que no tenía, muchos que no tenía registrados, en la Pokedex, 622, no es demasiado, y tiene psicorrayo, que tampoco es muy bueno, pero todo sea, por tenerlo, en la Pokedex, Geodude, es tu turno, a evolucionar, este es el más fuerte que tengo, de 420, y por cierto, no lo atrapé, lo nació en un huevo, así de poderoso, lo cual se agradece siempre, que cuando nace un Pokémon, en un huevo, aunque ya lo tengas, pero que nazca más poderoso, que todos los que tienen, es lo único, que me conforta, cuando me sale un Pokémon repetido, que sea más fuerte, que los otros, y tenemos aquí, a nuestro Graveler, abrazándose a sí mismo, con sus manitas de abajo, muy bien, que bonito, que bonito, tenemos, que se está suspendiendo el teléfono, no, no te suspendas, 716 de PC, en serio, yo me basé, en el programa este, de Toolkit, para Pokémon GO, y yo tenía muchas expectativas, de que iban a llegar a ser, muy poderosos, pero, están quedando, muy por debajo, de lo que la aplicación, decía, así que, estoy perdiendo mi fe, en las apps de la Play Store, no sé qué decir al respecto, a quién más tenemos por aquí, oh, sí, tengo a este Venonat, pero ya lo tengo registrado, en la Pokédex, al Venomod, que por cierto, todos esos Pokémon que ya tengo registrados, como por ejemplo, Golbat, Venomod, tengo a, a Poliweird, en fin, otros más, yo no los evolucioné, esos ya los encontré evolucionados, porque como les dije, yo no he evolucionado, nada de lo que he conseguido, estas son las primeras evoluciones, que estoy haciendo, claro, además de los, de los pillotos, para subir de nivel, pero, bueno, ahora vamos a evolucionar, a nuestro, Bulpix, para tener un, Nine Tiles, un, Nine Tiles, que tampoco está registrado, en la Pokédex, y es, mucha experiencia, dame, dame experiencia, mucha, mucha, para subir a nivel 22, que capaz que con esto, ¿qué? ¿qué? Ah, ahí está, por un momento me asusté, dije, ¿qué carajos acaba de suceder? Mi Nine Tiles desapareció, y apareció de la nada, wow, bueno, 1,196, esto sí, está bastante bien, y tiene como ataque, especial, llamarada, el más poderoso, de los tipo fuego, gracias, gracias, Neantique, una más, una más, Staryu, por favor, tú también sube, a más de 100 PC, espero, tener un Starmie, con más de 100 PC, porque necesito Pokémon de agua, muchos, muchos, como no tienen una idea, igual, tengo 130 y tantos mil, polvos estelares, y los voy a utilizar, obviamente, para subir, a los Pokémon, que más me van a servir, principalmente, a los que están, a los que van a estar a tope, que ahorita se los voy a enseñar, igual ya los vieron, ahí entre los candidatos, ya se dieron cuenta, quiénes son los que más PC, van a tener ahorita, pero, 1051, no está, no está tan mal, como yo pensaba, tiene joya luz, no, ese ataque, no me gusta, es un ataque tipo piedra, si no me equivoco, veamos, a quién más no tengo registrado, en la Pokédex, tenemos aquí a Poliwirt, vamos a evolucionarlo, a Poliwrath, ya para tener sus tres, las tres evoluciones, bueno, las dos evoluciones de Poliwag, de una vez, por todas, igual no va a ser muy poderoso, este Poliwrath, pero, lo único que quiero, es tenerlo en la Pokédex, ahora mismo, lo único que me interesa, es llenar la Pokédex, lo más que se pueda, ahí está, a ver, músculos, músculos, de Poliwrath, veanlo, ya lo están viendo acá, pero veanlo aquí también, registrado, en la Pokédex, ve, ya nada más, de esa fila, de esa sección, ya nada más me falta Arcanine, 1126, válgame, este es el que yo menos fe le tenía, siendo un Poli, un Poliwirt de 500 y pico, yo pensé que evolucionaría, 800 y algo, pero 1126, está bastante bien, y tiene puño hielo, me lleva el carajo, yo esperaba que tuviera un ataque tipo, agua, pero, ni modo, que se le va a hacer, ahora sí, creo que ya nos vamos con los más chonchos, de ellos, en primer lugar, tenemos, a este pequeño Eevee, llamado Rainer, que es el que se supone, tiene que evolucionar, a Vaporeon, y es al que más fe le tengo, de todos los Pokémon de tipo agua, que estoy consiguiendo ahorita, este, es al que más fe le tengo, y espero que lo de Rainer funcione, porque, como ya lo sabrán muchos de ustedes, hay una pequeña probabilidad, de que no funcione, ahí está, sí, claro, tenía que jalar, Vaporeon, bienvenido al equipo hijo mío, bienvenido, bienvenido, hora de patear traseros, en los gimnasios, con Vaporeon, registrado en la Pokédex también, debajo de un montón de Pokémon, que no tengo, 1145, esperaba un Vaporeon más poderoso, mucho más poderoso de hecho, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? vamos con el que sigue, el que sigue, es otro Eevee, que está aquí, y este, llamado Sparky, porque pretendo que este, sea un Jolteon, para vencer a los Pokémon de tipo agua, que también, no fue el único que se fue de vacaciones, ¿saben? así que últimamente hay muchos Garados, Poligrads, y Pokémon tipo agua, y uno que otro que tiene sus Dragonites, así que, voy a necesitar un Pokémon eléctrico, que esté fuerte, y espero que, por lo menos, si no supera los 1000, por lo menos que llegue a los 1000 PC, este Jolteon, 761, oh, pero tiene trueno, oh, muy bien, este es uno de los que definitivamente, lo voy a hacer tragar polvos estelares, hasta que se arte, muy bien, muy bien Jolteon, no me decepcionaste del todo, el que sigue, Execute, tengo dos Growlite, para evolucionar, si ya se dieron cuenta, son dos Growlite, los que tengo, Growly, o Growlite, como le quieran decir, que tengo para evolucionar, y los dos tienen que quedar, chonchos, ahorita por lo pronto, vámonos con este Execute, que por cierto, apareció frente a mi casa, no sé por qué, pero apareció frente a mi casa, y aquí jamás en la vida había aparecido un Execute, todos los demás los conseguí en las vacaciones, pero bueno, tiene psíquico, puro ataque psíquico, y así lo prefiero, ¿saben? prefiero que tenga ataques psíquicos, a que tenga ataques tipo planta, 586 de PC, si evoluciona, a más de 1300 PC, voy a ser un padre muy orgulloso, 1300 PC, esperemos, que lleguemos, o que por lo menos, se acerque, a esa cantidad de poder, bienvenido Executor, bienvenido a la familia también, a ti también te estaba esperando, desde hace mucho, mucho tiempo, ya me andaba, ya me urgía, no saben el esfuerzo sobrehumano, que hice todos estos días, por no evolucionar, a todos estos Pokémon, porque los estaba guardando, para este video, y tenemos un Executor, de 1582 PC, ya con eso, ¿para qué quiero más? no, si quiero más, miento, quiero más todavía, tenemos, a nuestro Growlite, de 654 PC, que, que, este, voy a evolucionar, a esos dos Growlite, o Growly, para los que se enojan, que luego dicen Growlite, Growly, este, tiene como ataque especial, lanzallamas, y el otro tiene como ataque especial, golpe cuerpo, creo, por eso los voy a evolucionar, a los dos, a ver cuál es el que queda, con el ataque, con el mejor ataque, ¿no? y todos los demás caramelos, los voy a guardar, para, subirlo, de nivel, al que quede más, choncho, ¡ah! 1518, y tiene como ataque, terratemblor, mmm, 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 terratemblor, no, no gusta, no gusta, no gusta, hagan el cálculo, ustedes mismos, de cuánto va a evolucionar, este, de 744 PC, y este, no tiene lanzallamas, es lo curioso, el otro tenía lanzallamas, y yo tenía la esperanza, de que saliera con llamarada, o que se quedara, con el mismo lanzallamas, y no pasó, rompieron mi corazón, lo rompieron, vamos a ver si este, no termina decepcionándome, al igual que el otro, bien hecho al canal, bien, ese rugido, se escuchó bastante, imponente, escúchenlo, escúchenlo, ¿eh? ahora, también tiene terratemblor, pero por qué, mmm, bueno, todavía, lo bueno es que los growlies, abundan por aquí, así que no me siento, del todo decepcionado, 1708 de PC, para defender un gimnasio, no están, nada mal, ¿no creen ustedes? ¿no lo creen así ustedes? vean esto, mi Pokémon más poderoso, antes de este video, era un, Pinsir, de 1003, de poder de ataque, y ahora, me he llenado, con un montón de Pokémon, bastante fuertes, y creo que no me falta, ninguno de evolucionar, a ver, chequemos, Graveler, Revisor, Beedrill, Cadabra, Nidorino, este Venomat, vamos a evolucionarlo ya de una vez, a Venomod, que teniendo 561 de PC, debería darme un Venomod bastante fuerte, el más fuerte que tengo, es de más de 800, menos de 900, no sé el número exacto, 885, creo, espero que este salga, de 900, o de 1000, al menos, ¿no? Venomod, Venomod, por favor, muéstrame tu poder, muéstrame tu poder, ¿cuánto tenemos? 1055, está bastante bien, igual el ataque que tiene, es una basura, pero, pero el PC que tiene, salió, salió bastante decente, los siguientes, son los Mankeys, vamos a dejar, a todo lo demás, para el final, que es todo lo demás, pues los Pidgeys, y los Rattatas, que esos no los vamos a grabar, ¿saben? Esos los vamos a pasar, así rápido, uh, 1040, este Primeape, bien, se convierte en el Primeape, más fuerte que tengo, este dudo mucho que lo supere, pero igual, no, tampoco puede tener, un ataque más fuerte que, que el que tenía el otro Primeape, vamos a evolucionar este también, y el otro Primeape, nos queda, de 1047, oye, quedaron muy parejos, quedaron muy, muy parejos, y eso que el poder que tenía, bueno, este tiene puntapié, así que, aunque en PC, quedaron muy parejos, pero el otro, lógicamente, tiene un ataque más poderoso que ese, vamos con los Ikans ahora, porque ya tengo un, ya tengo un Arbok, por cierto, que me lo encontré, pero me lo encontré con, ciento y pico de PC, así que, no me sirve de mucho, vamos a ver este, de 410 de PC, hasta donde alcanza a llegar, Arbok, listo, ¿cuánto tenemos? 903, tampoco es, demasiado, saben, vamos a ver este Meowth, tengo aquí otros dos Ikans, para evolucionar, pero voy a evolucionar primero a este Meowth, para ver qué clase de Persian, nos aparece, que ya tengo a Persian, también registrado en la Pokédex, y es por eso que dejé estos para el final, me interesaba más evolucionar a los otros, al comienzo, que eran los más poderosos, ¿no? Y este Persian, queda de unos, bonitos y maravillosos, 901 PC, igual, no es tan bueno, pero tiene como ataque, Carantoña, y es un ataque de tipo Hada, así que, es bueno tener variedad en ataques, saben, aunque este sea un Pokémon tipo normal, pero el que tenga un ataque tipo Hada, me puede beneficiar en algún momento, en algún combate, porque creo que los Pokémon tipo Dragón, son débiles con los ataques tipo Hada, creo que sí, así que me puede servir, en conclusión, ¿no? Ahora de forma rápida, vamos a evolucionar todo lo demás, estos últimos dos Ikans y Meowth, y los Pidgeys y los Rattatas que quedan, a ver a qué nivel alcanzo a subir, bien, ya tenemos al último Persian, tenemos ya evolucionados a los dos Sarbox, que por cierto, este Persian también salió con Carantoña, bueno, al parecer, es un ataque normal en los Persian, ¿no? y vamos a ver ya una vez que evolucioné, a todos estos que estaban en favoritos, hasta qué nivel alcancé a llegar, nos quedan 4 minutos de huevo de la suerte, y subimos a nivel 22, bien, nivel 22, y cuánto subí, para nivel 23, son 100 mil de experiencia, y dudo conseguirlas evolucionando, dudo conseguir esos 100 mil de experiencia, evolucionando Pidgeys y Rattatas, pero por lo menos voy a tratar de acercarme, lo más que se pueda, enhorabuena, has conseguido una insignia, gracias, Pokémon de tipo fuego capturados, 50, en realidad no los capturé, los evolucioné, pero las insignias siempre se agradecen, bueno, pues con esos 4 minutos de huevo de la suerte, que tenían, apenas alcancé a evolucionar unos 6 Pidgeys, y subimos a 10 mil de experiencia, de los 100 mil, así que, ya estamos al 10% del camino, igual podría activar ahorita otro huevo de la suerte, para evolucionar a todos los demás Pidgeys, y los demás Rattatas, pero creo que eso ya lo haré fuera de cámaras, ahorita lo que me interesa, antes de despedir el episodio del día de hoy, es vamos a acomodar nuestros Pokémon, por puntos de combate, y en primer lugar tenemos a este Arcanine, de 1708 de PC, que de verdad, están bastante bien, y le daría polvos estelares, de no ser, porque los necesita alguien más, que es este fulano, que está de este lado, a ver, ¿dónde estás? Sparky, Sparky con pobres 761 de PC, él es el que se merece, más poder de todos ellos, ve, vamos a darle más, ¿Nidoran? ¿Qué es esto aquí Nidoran? ¿A ti quién, quién te invitó a la fiesta? Nidorina se metió a la fiesta como, como si nada, ah caray, ¿por qué me los cambia? O sea, yo le doy a, ah ok, ya entiendo, es que como le estoy dando, polvos estelares, va subiendo de nivel, y me lo cambian por el que está, más abajo, más, 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 tengo 130 mil, polvos estelares, ahorita, lo único que, ey no, 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 por poquito y me la aplica el Venomod, ahorita lo único que me preocupa, es, que se me acaben los caramelos, no tanto los polvos estelares, sino los caramelos Eevee, que tengo, igual, lo voy a subir, bien, bien, no pretendo subirlo al máximo, lo único que quiero es que suba de mil PC, y ya teniéndolo, con más de mil puntos de combate, me voy a quedar satisfecho, este es el último, el último buffo que le vamos a dar, y con 1024, me llega ese síndrome, ese síndrome, sabes, de que cuando tienes algo fuerte, lo quieres hacer más fuerte todavía, así que vamos a darle uno más, uno más, y ya, se los prometo, que con eso, 1053, creo que le vienen perfecto, ¿quién más necesita polvos estelares? déjenme revisar, déjenme revisar, vamos a darle a executor, para que termine de subir, a 1600 PC, bien, 1624, le daremos a este Arcanine, no, este Arcanine no necesita en realidad, porque tiene 1700, ahorita por lo pronto, sí lo voy a dejar, a Nine Tiles, sí lo voy a dar, vamos a darle, para que suba, a 1226, bien, ¿por qué? porque él sí tiene llamarada, cosa que no tiene Arcanine, y me decepciona mucho, así que, Nine Tiles, tienes preferencia, en cuanto a ese aspecto, tú también, Rainer, necesita ser más poderoso, más poderoso todavía, 1183, sí, tenía que ser más poderoso, que Seeking, a fuerzas, a Weewee, tenía que ser más fuerte, más fuerte que Seeking, 1221 de PC, creo que con eso, me siento conforme, y así los voy a dejar, así, considero que mi equipo, está bien por el momento, ahora mismo, lo que voy a ir a hacer, no lo voy a grabar, pero ahorita mismo, me voy a ir a pelear en los gimnasios, a ver, qué tanto funciona, mi nuevo equipo, y en el siguiente episodio, de Pokémon GO, se los voy a platicar, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar, el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, aquí en la parte de abajo, compartan los videos, con sus amigos, y síganme en las redes sociales, para que se enteren de cosas nuevas, que se van subiendo al canal, yo me despido por lo pronto, y nos vemos la próxima, despídete Arcanine, chao, ese Arcanine, eres tremendo hombre, si, ya cállate,